Buenas tardes camaradas y amigos, les habla Ramón Díaz, desde el estado de Yaracuy. Proponemos que para este 5 de marzo, salgamos con la principal ícono de nuestro comandante Hugo Chávez, el color rojo. Reimpulsemos ese color rojo, ese color frenesí que tantas veces nuestro comandante se puso para sus actos. Conmemoremos ese día y démosle a la patria y al mundo que el socialismo está vivo, que desde Venezuela vamos a defender nuestro proceso bolivariano y donde tenemos que hablar duro lo hablaremos y siempre Hugo Chávez estará con nosotros en nuestra memoria y digámosle al mundo que lo amamos, que este proceso bolivariano no lo vamos a dejar quitar. Depende de nosotros lo que defendemos este legado, nuestro corazón, nuestro amor, nuestro pensamiento. Tenemos que enfocarnos en ese gran hombre latinoamericano como fue nuestro comandante Hugo Chávez. Donde quiera que te encuentres Hugo, te amo y te seguiré amando hoy, mañana y siempre, querido amigo. Me enseñaste a querer esta patria, me enseñaste a querer a mis hijos y lo mismo quiero hacer con mis nietos, donde quiera que te encuentres y cuentas con un soldado que siempre va a defender este proceso bolivariano. Camaradas y amigos, los invitamos desde Yaracuy que este color rojo que en un momento dado nuestro comandante Hugo Chávez lo usó este 5 de marzo. Sintámonos orgullosos de retomar su color. Y vamos a hacer siempre lo que hemos sido siempre en Venezuela, chavistas de corazón, chavistas de amor, chavistas de alegría. Porque Hugo Chávez para nosotros fue alegría y siempre nos dijo, no es tiempo de tristeza, es tiempo de alegría. Que viva Venezuela, que viva el mundo, que viva la República Bolivariana del mundo, porque Venezuela somos referencia y en Venezuela siempre hablaremos de amor y frenesí. Que viva Hugo Chávez y la familia Bolivariana.